¡No te querés bañar! ¡Nos vamos a bañar! ¡Vamos! ¿Por qué estás en el rincón? ¿No te querés bañar? ¡Nos vamos a bañar! ¡Vamos a bañarse! ¿No te querés bañar? ¡Ay! Se golpeó. ¡A bañarse! ¡Vamos! ¡No te vas a bañar! ¡Vamos! ¡A bañarnos! ¡Vamos! ¡Yo me voy a bañar! ¡Nos vamos a bañar! ¡Bien! ¡Vamos a bañarnos! ¡No! ¡No te vas a bañar! ¡Vamos a bañarse! ¡Vamos a bañarnos! Gracias por ver el video.